Hay una mirada distinta que tiene un exlegislador respecto de esto que dijo Carrió, porque según Jorge Enríquez, en definitiva lo que terminó haciendo la diputada con sus declaraciones fue desviar la atención pública respecto de la causa de vialidad que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación con quien fuera diputado nacional y actualmente es presidente de la Asociación Civil Justa Causa. Jorge, ¿cómo te va? Víctor González de Vorterix. Buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buen día y un saludo a toda la audiencia de esa querida provincia de Ríos. Antes de entrar de lleno por qué pensás que es así, contame cuál es la función o el objetivo de la Asociación Civil Justa Causa. Es una asociación que se creó originariamente por abogados, pues obviamente la ampliamos porque tuvo por objeto la participación en distintas actividades académicas del Colegio Público de Abogados, académicas profesionales y gremiales, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es el colegio público más grande de Sudamérica, tiene 80.000 abogados matriculados y luego la ampliamos para defensa de los valores republicanos, para defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes y por supuesto también con un sesgo marcadamente social porque hacemos actividades de tipo comunitario. O sea, el objetivo bastante amplio y se enmarca justamente en lo que es ayudar al sostenimiento de las instituciones de la República, que esto, bueno, sabemos bien que cuando en un país funcionan las instituciones adecuadamente, hay una relación de causalidad entre la fortaleza de esas instituciones y los resultados sociales y económicos que como consecuencia de ello se producen. O sea, yo no creo en aquello de cuando hay crecimiento económico y pobreza cívica, sino creo que tienen que ir tomados de la mano. Y si alguien tiene dudas, afirmaciones, piense cómo se explica entonces la diferencia de recorrido que existe entre Costa Rica, cerca de dos dictaduras autoritarias y sangrientas como la de Cuba y Nicaragua, y no importa si el dictador de Nicaragua se llama Somoza o se llama Ortega, o el de Cuba se llama Castro o se llama Fulgencio Batista. No es un tema de colores políticos ni de izquierdas ni de derechas. Y sin ir más lejos, miremos a nuestro río de la Plata y la diferencia que existe entre Uruguay con instituciones sólidas, más allá de gobiernos de derecha o izquierda, y lo ocurre en la Argentina si nuestros hermanos uruguayos redujeron la pobreza, la desigualdad y crecieron, y nosotros no, es evidentemente porque han tenido instituciones perdurables en el tiempo y no han manoseado las mismas como ocurre, y está ocurriendo en estos momentos con el juicio de vialidad en la República Argentina. A propósito del juicio, hoy continúa el alegato de la Fiscalía, ¿no? Incluso con respuestas a la recusación que pidió la expresidenta respecto del fiscal y también de jueces, ¿no? Creo que amplió sobre otro juez el pedido de recusación. ¿Por qué crees que se equivocó tácticamente Elisa Carrió con sus declaraciones y provocó el desvío de alguna manera de la atención pública, que ahora está más focalizado en lo que va a pasar, por ejemplo, dentro de un rato, en la reunión del PRO, en donde justamente se van a sentar en la mesa distintos dirigentes que fueron aludidos precisamente por Elisa Carrió con Mauricio Macri? Eso hay que preguntárselo a Elisa Carrió, no a mí. Yo no soy intérprete, no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni intérprete, ni adivino, intérprete de las intenciones que pueda tener algo. Yo me manejo con hechos objetivos. El resultado de la pregunta mediática de Carrió, a mi juicio, fue desviar la atención pública de la causa de vialidad y el desastre económico de este gobierno. Como dije en varias ocasiones, si no lo quiso hacer, evidentemente fue muy torpe. Y junto por el cambio no puede estar sujeto a los ataques o las cuestiones epidérmicas o las cuestiones cambiantes de una persona. Me parece que no podemos ver con buenos ojos el espectáculo degradante de haber golpeado a dirigentes de nuestro partido, como Ligerio, como Monzó, como Jerry Milman, como Ritondo y como tantos otros que son personas que si alguien tiene que hacer algo, tiene que denunciarlo. Si alguien entiende la comisión de un delito, tiene que denunciarlo, no hacer raíces mediáticos. A eso nos tiene asombrado la expresidenta, justamente. Cuando he visto algo que no me gustó, por más que fuera amigo mío, lo denuncié como corresponde y en el caso de un gran amigo, como era el diputado nacional Eduardo Valdés, rompí una amistad cuando él fue un vacunado VIP y le pedí la expulsión de la Cámara de Diputados. A él lo sorprendió, a mí no, porque como le dije en una oportunidad, alguien dijo, parafraseando a Aristóteles, soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la República. Si yo estoy en un cargo público, o aunque no le esté mi obligación como ciudadano y agravada por el hecho de mi condición de abogado, y agravada por el hecho de ser un funcionario público, es denunciar ilícito. Si veo un ilícito, tengo que actuar de esa manera. Ahora, no voy a incurrir en decir barbaridades que revelan, como lo que estamos viendo, con el juicio de vialidad, la repulsación absurda de la presidenta, que realmente la expresidenta, si tiene el título de abogado, me parece que lo tiene, que es abogada, me parece que alguna materia, entre ellas me parece que el procesal lo pasó por arriba, porque las barbaridades que están con la repulsación es tremendo. Los disparates que yo he escuchado, los doctores Veraldi y Rusconi, es para sacarle la matrícula. Y a Cristina también, porque Cristina Elizabeth se ve que está bastante flojita con el derecho procesal, y sobre todo el derecho procesal penal. Las repulsiones estas no tienen el más mínimo sentido, y el fiscal, Luciani, se las ha contestado acabadamente, sin entrar en otros detalles. Jorge, se está cortando un poco la comunicación. La última consulta que hago, en función de esto que dijo Carrió, ¿cree usted que, en primer lugar, va a generar algún cimbronazo interno? De hecho, lo está generando, ¿no? Pero digo, para el futuro, o con miras a las próximas elecciones, en cuanto a la conformación de Juntos por el Cambio, ¿cree usted que esto va a solidificar, o en todo caso, digamos, va a ser una piedra en el camino de la unidad que tiene que lograr Juntos por el Cambio para el próximo año? Yo creo que junto a por el cambio, Mal, que le pese al gobierno, y el oficialismo está más junto que nunca, más unido que nunca. Ahí, obviamente, no somos monolíticos, no estamos pensando lo que nos marca un líder o una líder mujer u hombre, eso no es cuestión de género. Lo que tenemos que hacer, somos bastante grandecitos, para no depender de un mesías ni de una mano providencial, nos hemos fincado nuestro proyecto político en la unidad, en la diversidad, discutimos cuestiones, pueden haber situaciones como esta de Carrió, pero no van a empañar, quédense tranquilos, que Juntos por el Cambio es una posición seria, responsable, y está absolutamente, monolíticamente, unida, fortificada, y hace una posición responsable justamente porque no estamos, como lo hicieron a nosotros, con un club de helicópteros, tirándonos 14 toneladas de piedra. Nosotros tiramos tres toneladas, nosotros. La justicia y los hechos contundentes que se están viendo en la causa esta, demuestran que hay tres toneladas, pero de papeles, que sirven para determinar que se trata de una asociación ilícita, cuya matriz pergeniaron Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. ¿Debiera haber alguna sanción para Carrió? ¿Cómo? Si debiera haber, de parte de Juntos por el Cambio, de la mesa de Juntos por el Cambio, ¿alguna sanción para Carrió? ¿Vamos a sancionar a alguien por la libertad de expresión? Eso lo hace solo el gobierno, cuando rompe el diario Clarín o cuando, por ejemplo, no permite hacer preguntas la portavoz o la puerta de silencio. De todos modos, lo que dijo fue muy grave. Lo que dijo fue muy grave y el que se sintieron afectados recurrieron a la justicia como corresponde. Porque es justicia. Sí, también eso muestra, a ver, también eso va a mostrar ante la población, ante el ciudadano, una situación bastante particular, ¿no? Porque se trata de integrantes de una misma coalición que se están denunciando judicialmente. Si alguien se siente afectado, tiene que ser de recurrir a la justicia. Yo confío en la justicia. Sea en la justicia, sean los jueces que nombró el gobierno de Juntos por el Cambio o los que se nombraron durante el gobierno de Cristina Fernández o de Néstor Kirchner. Como el caso del fiscal Luciani, que fue nombrado con acuerdo del Senado, ya propuesta de Cristina de Isabel Fernández y por Alejandra Gilcarbo. Fíjese que el fiscal Luciani, el que están acusando tanto, nunca ha dicho nada cuando Luciani, y me gusta hablar sobre este tema, porque tiene relación con lo que usted me pregunta, no por otra cosa. Luciani fue uno de los cuatro que pidió el enjuiciamiento del fiscal Campagnoli. Fíjese si no es justicia independiente. Entonces nosotros, como creemos en la justicia independiente, si alguien lo dijo, de algo, tendrá todo su derecho. O sea, si hubieran hablado de mí, seguramente iría a la justicia. Muy bien. No he permitido, como no lo he hecho nunca, que alguien en Lode, yo lo denuncié en su momento, al ex jefe de gobierno, fui el fiscal que trabajó en la destitución del mismo, en el juicio político. Me denunció y recurrí, me denunció por un tema y recurrí a la justicia. Entonces, me parece que eso es lo que corresponde hacer, no decirle a una persona, sancionarla por sus dichos. Si dijo algo, lo tiene que sostener en la justicia. Pero la libertad de la justicia es sagrada. Pero, bueno, está bien. Digamos, junto por el cambio, imagino que esto no habrá caído muy bien y alguna conversación debiera existir con Elisa Carrió solicitándole que, si tiene prueba, en todo caso, que vaya a la justicia y no que salga a los medios de comunicación a ventilar algunas cuestiones que, por otra parte, es muy complicado, muy difícil demostrarlo. Así es. Si tiene alguna cuestión, que vaya a la justicia. Yo cuando... Yo tengo 11 denuncias, contratos funcionarios, empezando por el Presidente de la República, por cuestiones que he entendido que estaban reñidas, que estaban en curso, en los de, por ejemplo, administración fraudulenta, elaboración de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el Estado, COEH, asociación ilícita, los he denunciado. Es lo que corresponde. Si después no lo puedo aprobar, bueno, asumo las consecuencias. Jorge, muy claro, muy explicativo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y, bueno, quedamos en línea permanente. Víctor, un abrazo grande y un saludo a toda la gente de Paraná y los felicito por el programa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. Cuando venga por Paraná, ya sabe. Aquí tiene un espacio. Con todo gusto. Y además me encanta porque ustedes dejan hablar y... dejan expresar a la gente y no son como en otros medios, de cualquier color que sea, donde uno ve una intención absolutamente cejada. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. Eso sea la libertad de prensa. Hasta luego. Gracias. Jorge Enrique es el presidente de la Asociación Civil Justa Causa.